Es muy importante dejar la portería a cero. Yo creo que el equipo está bien, el equipo está muy concentrado en lo que tenemos que hacer, lo que nos pide el míster. Y es claro, si no podemos dejar la portería a cero, es un paso muy importante. Encaramos el partido como otro partido duro. Seguramente va a ser un partido que ellos van a apretar mucho, la afición va a apretar también. Y en ningún momento nos ha pasado por la cabeza de que sea un equipo inferior. Encaramos el partido como una final. Pero tenemos claro lo que tenemos que hacer y vamos a dar todo para poder hacer un buen partido. Si estamos aquí disputando el campeonato, tenemos opciones de ganar. Pero yo creo que el partido del sábado ya pasó y después del partido ya estábamos pensando en el partido de mañana. Y el partido del sábado ya olvidamos y hemos conectado ya en la Champions. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.